Miércoles 14 y ya estamos comenzando transmisiones aquí en DGSTV, TV Aprendiendo, y hoy vamos a comentar acerca de un tema muy interesante, pero voy a dejar que lo presenten las chicas, porque ellas ya lo tienen muy bien ensayado. Entonces, vamos a empezar de este lado con las chicas que nos van a presentar de lo que nos van a hablar hoy. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cheryl Alejandra Barrera Galicia, mi compañera, Montiel Vega Salirahíl, y mi profesor, Manuel Ramírez Gallardo. Nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 79, es una de las tres agropecuarias del Distrito Federal, y venimos con el tema Los Globos de Cantoya. Es un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre su elaboración. Entonces, pues comencemos para que, bueno, una breve explicación. Ok, a ver, vamos a empezar primero, que nos platiquen un poco qué es un globo de Cantoya, porque a lo mejor ustedes que son del sur, pues conocen muy bien esta tradición, que es algo que nuestros antepasados hacían, elevaban estos globos para indicar el camino a los muertos. Pero mucha gente desconoce. Entonces, primero que nada, ¿qué es un globo de Cantoya? Un globo de Cantoya, pues básicamente el nombre se le da a lo que es el señor, que, bueno, en ese tiempo era lo que es un… Bueno, hizo un globo aeroestático y trabajó junto a Antonio Banif, que fue el primer mexicano que voló un aeroplano. Entonces, fue en el siglo XIX cuando empezó toda esta parte del porfiriato y algunas empezaron las guerras de la Revolución, etcétera, etcétera. Entonces, empezó lo que fue a hacer como que un modelo de un globo. Bueno, básicamente un globo de Cantoya no es tanto que signifique algo el nombre, sino que es del creador, porque es un globo aeroestático. Otra cosa que comentar es que, por decir, se utilizan en este tipo de lugares por las partes altas y que se puede observar muy bien. No sé si mi profesor quiera comentar algo más. Sí, bueno, antes que nada, buenos días. Este, miren, los globos de Cantoya, más que nada aquí como las compañeritas ya lo explicaron, se le da el nombre por el creador, el primer mexicano que se llamó Joaquín de la Cantoya, por eso es que se le da el nombre de globo de Cantoya. Los globos de Cantoya son elaborados con papel de china, ¿sí? ¿Por qué el papel de china? Pues porque es un material que es ligero, tiene una variedad de colores y que bueno, eso es lo que en realidad lo hace atractivo. Los globos de Cantoya se están originando o viene su origen en la parte de Milpa Alta, aquí en el DF, y bueno, ha habido mucho auge, ¿por qué? Por la diversidad de figuras, tamaños y los colores sobre todo. Entonces, en la comunidad de San Francisco Tecoxpa, que es de donde yo vengo, se está llevando a cabo un festival multicultural, donde se elevan globos de Cantoya. Lo bonito de este festival es que no es un concurso, es un festival donde cualquier persona que quiera asistir a este lugar, se les brinda las facilidades como material, o sea, todo, todo tipo de material, todo el material para que puedan elaborar su propio globo. Y si la persona, el participante quiere elevar su globo en esos momentos, en esas instalaciones, se hace, se hace en ese momento, se le apoya y es lo bonito de este festival. Hay otros festivales precisamente en la delegación Milpa Alta, pero son concursos. La diferencia entre San Francisco y las otras comunidades es que únicamente cuando son concursos, uno no tiene la interacción o la participación en estos globos de Cantoya, entonces únicamente vamos como espectadores, ¿no? Y en Tecoxpa, ahí sí podemos participar, todas las personas, desde un niño hasta un adulto, ¿no? Eso es lo bonito de esta, pues de este festival. Ese festival se realiza en el mes de noviembre en Tecoxpa, en las instalaciones de la unidad deportiva. Entonces, para cualquier persona que quiera asistir, se hace, más que nada, nosotros festejamos la Revolución Mexicana, pero lo podemos atrasar o adelantar dependiendo en qué fecha caiga. Nosotros lo sacamos el primer sábado y domingo cercano a la Revolución Mexicana. Entonces, pues están todos invitados y bueno, pues aquí los dejo con las compañeritas, pues para que vayan, vayan, ahora sí que nos vayan introduciendo a lo que es nuestro tema, la elaboración de globos de Cantoya. Bueno, nosotros ahorita vamos a elaborar un globo que es el más sencillo. Bueno, la idea de dónde proviene, bueno, nuestro profesor en primero los hacía cada festival y entonces a nosotros nos surgió el interés y le preguntamos que cómo se hacían. Entonces, nos han enseñado diferentes diseños, pero ahorita les vamos a enseñar el más sencillo, que no es caro y aparte pues lo pueden dejar ir desde su casa. Entonces, pues… Bueno, y en lo que ellas preparan el material, vamos a ir explicando un poco para que vayan anotando qué materiales necesitan. Primero que nada, como ya habían escuchado, necesitamos papel de china de varios colores y pegamento blanco, si gustan ir… Se pueden utilizar diferentes colores, ya que el papel de china, pues hay mucha… hay una gran gama, encuentras desde colores claros, fuertes y fosforescentes. ¿Por qué se utiliza el papel de china? Se utiliza, como ya había mencionado, por la gama de colores y porque es un material muy ligero, lo cual nos permite que nuestro globo se eleve más rápido y más fácil. Bueno, aquí tenemos tres colores diferentes, que es el azul claro, el azul fuerte y el rojo. Vamos a utilizar resistol, que es el resistol… ¿qué? 850. Y vamos a usar alambre galvanizado. También vamos a utilizar unas pinzas, pero esas pinzas se utilizan para hacer los que son los aros, que es donde va a ir… que se llama como… se llama corona, que es donde va la mecha. Como mecha vamos a utilizar lo que es papel encerado, para que encienda. Entonces vamos a comenzar a hacerlo. Ok, bueno, entonces, si ya pusieron atención, ya saben cuáles son las necesidades para este globo y si no, vamos a repetirlo. Necesitan el papel de china, el alambre galvanizado, pegamento blanco, unas pinzas para hacer el aro y papel encerado que se utilizará como mecha al momento de que se eleve este globo. Ahorita las chicas, por cuestión de tiempo, nos van a enseñar unos de los globos más sencillos que se pueden hacer, pero en otras ocasiones, como lo mencionaba el profesor, hay globos mucho más desarrollados, que llegan a tener miles de pliegos, que llegan a formar figuras muy desarrolladas. Ahorita ellas nos van a mostrar solamente uno que se puede hacer fácilmente en nuestras casas y obviamente pues aquí no lo vamos a elevar, pero ya después ellas les tomarán fotos de cuando lo eleven y se las mostraremos después. Bueno, primero que nada vamos a tomar lo que son dos pliegos de cada color y los vamos a unir con pegamento. Los vamos a unir verticalmente. Vamos a colocar el resistol hacia lo largo, pero cabe mencionar que es muy poco resistol, porque si no se puede mojar o llegarse a romper. También no hay que usar tan poco, porque se puede salir el aire y ya no se va a elevar. Ok, entonces solo hay que poner suficiente pegamento en la orilla. Después unimos los dos papeles. Hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que calcular básicamente un centímetro, para que no nos quede tan pegado, porque si nos queda pegado va a pesar y pues el papel lo que va a hacer es no elevarse y pues de unos lados nos va a quedar checo. Lo que queremos hacer es una figura pues generalmente perfecta en sí. Aquí además estamos utilizando matemáticas en cuanto a la geometría, porque tenemos que calcular, como decían, el centímetro, cuánto se va a pegar un papel del otro y tenemos que ser muy precisos con las distancias para que la figura al momento de cerrar, ahorita lo van a ver, quede simétrica, porque si no va a quedar un hueco y obviamente no se va a elevar. Entonces ahorita lo que están haciendo es pegar dos pliegos de cada color y unirlos con este resistol. Entonces ya pegamos el azul, el rojo y ahorita están pegando otro azul. Bueno, cabe mencionar que no necesitas usar tantos colores, puedes hacerlo de un solo color, pero en este caso le metimos tres diferentes colores para que le diera vida y pues fuera llamativo el globo. Ahora vamos a unir los tres pliegos, bueno, sí, 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 los tres pliegos. Las tres piezas. Ajá. Bueno, ahorita fíjense que las chicas ya tienen práctica, ya identifican cómo unirlos, ya calculan, cuál es la distancia a la que están pegando uno del otro, qué cantidad de resistol se utiliza. Pero yo les digo por experiencia que no es tan sencillo como lo parece. Hay que practicarlo algunas veces porque no siempre sale así como tan simétrico. Entonces, tenemos que experimentar con algunos antes de que nos salga uno tan bien como a ellas, porque ellas en su escuela pues ya durante algunos años han estado desarrollando esto dentro de la tecnología, pero la primera vez que uno lo hace sale así como que medio chueco. Bueno, entonces terminamos de unir los tres pliegos, bueno, las tres piezas que están formadas por dos pliegos cada una. Y ahora van a unir los dos extremos de esta pieza. Aquí vamos a unir los dos extremos para que nos quede una tipo bolsa, de forma que podamos combinar los colores. Y así últimamente lo que es cerrar para ya después hacer el orificio para la mecha. Ok, entonces digamos vamos a cerrar la figura y ya después vamos a hacer el corte para introducir la mecha. Algo que debemos de tomar en cuenta es que el papel de China pues es muy 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 frágil, entonces debemos de tener cuidado tanto al pegarlo como al unirlo. Ahora vamos a unir una de las partes, lo que les comentaba, para que quede en forma de bolsa, que sería en este caso este extremo. Y ahí es cuando debemos de tener muchísimo cuidado, porque el resistol se sale y entonces se pega al papel. Por eso es una tirita pequeñísima de lo que es resistol. Muy bien, ahí estamos viendo, este ya es uno de los últimos pasos del pegado, pero hay que hacerlo con mucho cuidado para que el resistol fije solamente la parte que queremos cerrar. Y queda exactamente como ya nos decían, muy parecido a una bolsa. Si tienen algún problema con que les salió el cheque o algo por el estilo, podrían pegarle un extremo para que quede bien y no se vea tanto, no se vea tanto. Y para que no se les salga al aire. Exacto, también, otra de las cosas importantes. Ahora vamos a darle vuelta al papel. Y vamos a abrirlo y como les comentaba, quedó una tipo bolsa. Entonces hay que sacarle la mitad a ambos. Hay que doblarlo a la mitad. Para sacar la mitad, para que nos quede en la mitad. Y entonces lo abrimos. Para después voltearlo. Y para que quede básicamente como una pirámide, no sé si le ven la forma. Ah, ok, ahí ya se ve como una pirámide. Como una pirámide. Muy bien. ¿Ven cuánta geometría estamos aprendiendo hoy? Entonces aquí para que quede la pirámide igual hay que pegarle el otro extremo, de forma que quede una punta hacia arriba. Muy bien, nuestra compañerita está pegando ya la última parte. Y como les explicaban, hay que tener mucho cuidado en que no se corra el resistol, en que no, obviamente, se rompa el papel porque es muy delicado. Entonces hay que hacerlo todo con mucha precisión. Y ahora pues ya queda nuestra parte del globo que quedó pues así, de esta forma. Y ahora vamos a meter lo que es el aro galvanizado, pero necesitamos hacerlo en un orificio. Bueno, de recomendación es que la parte que a lo mejor y les quedó checa porque siempre hay una parte que se ve mal, entonces esa parte podríamos cortársela para que omita o que no se vea fea. Serían 30 centímetros lo que mide que es el, medimos lo que es el radio de lo que es nuestro alabre galvanizado, que aproximadamente son como 30 centímetros. Entonces, aquí doblamos con muchísimo cuidado. Bueno, en lo que ellos les enseñan, cómo vamos a colocar este aro, vamos a escuchar a los amigos del chat, que seguramente ya tienen muchas dudas sobre este juguete tradicional. Y de hecho, muchas dudas y comentarios están admirados viendo cómo se elabora este globo. Hay que saludar ahí a los amigos, está Eli en la 69, Ricardo en la 107, Sergio en la 22, María del Refugio también en la 44, Carlos en la 53, la 56 nos ve y nos escucha, también Martín en la 92 y la siempre fiel, Lulú, que es de la técnica 78. Dicen primero, hola, buenos días y también pregunta Sergio en la 22, ¿se necesita de alguna experiencia previa para construir un globo de canto ya? Bueno, aquí es importante también que nosotros ya cortamos la parte para meter el aro, que va a ser la corona, si se dan cuenta nos quedó un poquito pequeño, precisamente es para ir tomando la medida más o menos exacta, entonces ahí la compañera Irais le va a cortar otro poquito, menos, menos, Es importante que tengan en cuenta que cuando les queda pequeño, más o menos calcular cuánto le falta y no cortarle en exceso, porque entonces sí nos va a faltar papel. Aquí hay más comentarios y preguntas, dicen aquí, ¿con lápiz adhesivo no sería mejor? A ver, eso tiene una explicación física, lo que sucede es que como les habían explicado, el papel de china y el pegamento blanco son muy ligeros, entonces esto ayuda a que el papel tenga un sellado limpio y también a que eleve de forma fácil. ¿Y aplica la misma explicación a si utilizan cinta adhesiva? No, aquí se recomienda utilizar el resistol de preferencia, el 850, que es el que tiene mucho más consistencia, no se derrama y seca con más facilidad. Bueno, ahorita vamos a… el siguiente paso después de haber cerrado nuestro globo, es pegarle la corona, la corona es con alambre galvanizado, como ya lo habían explicado las compañeras, esto es el procedimiento, es hacer un aro de alambre galvanizado y enseguida poner la mecha, la mecha que va a ser el combustible, que va a hacer que se eleve nuestro globo. La mecha más que nada, en esta ocasión lo vamos a hacer con papel encerado, puede ser papel higiénico o servituallas, las servituallas o el papel higiénico se meten así completamente, el rollo de papel higiénico se mete dentro de la cera redetida, se mete, se humedece y después se exprime, ¿para qué? para que no haya escurrimientos y puedan provocar la quemadura del globo. Entonces nosotros pues obviamente ya traemos el material ya terminado, cuando se utiliza papel higiénico aproximadamente son 12 cuadritos para que pueda elevarse el globo, cuando se utiliza servitualla normalmente se utilizan dos cuadritos de la servitualla. Entonces ahorita nosotros vamos a preparar ya la mecha, una vez que ya tenemos nuestro aro, le vamos a poner la mecha que lo vamos a hacer de esta forma. A ver, y mientras hacen la mecha, volvemos al chat que tiene más dudas. Perdón, es que los comentarios aquí siguen llegando, aquí preguntan por ejemplo, Carlos en la técnica 53, ¿no es peligroso con respecto a que se incendie algo en donde pueda caer? Sí, 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 claro. Sí, es muy peligroso, por eso es que se recomienda que lo hagan con esta cantidad de combustible que le estamos echando, es para que suba a una distancia en la cual cuando caiga, ya cae apagada. Entonces generalmente nosotros tenemos que calcular qué cantidad de combustible, tampoco le podemos echar poco, porque entonces no subiría nuestro globo, tampoco le podemos echar mucho, porque esto podría quemar nuestro globo, entonces esto ya va calculado, aquí ya aplicamos la física, entonces se recomienda sobre todo que lo elevemos en una zona abierta, sobre todo en un deportivo o en zonas donde no haya cables, no haya árboles, por ejemplo, si lo van a hacer en su casa, que no haya tendederos, entonces cables de energía eléctrica. Bueno. Hay más comentarios, porque Ricardo dice, en mi escuela, en la técnica 107, hicieron esta actividad la semana pasada por parte del laboratorio de ciencias y fue muy atractivo para nuestros alumnos y por cierto, funcionó muy bien. También Martín, manda felicidades a los alumnos, a las alumnas que están participando, que se ve que tienen mucha, mucha habilidad y experiencia y sobre todo, que motivan la creatividad, muy creativos, dice María del Refugio y los globos de Cantoya están quedando bien bonitos. Ok, bueno, entonces ya nosotros ya tenemos aquí la mecha, que es el papel encerado, en esta ocasión utilizamos papel de servito allá, ya con la cera o la parafina más bien. Bueno, entonces ya tenemos los dos pliegos o los dos tramos de la mecha, lo que vamos a hacer es perforarlos con los dos alambres, dos alambres que son estos, a ver si se alcanza a tomar la cámara, esos alambres los vamos a penetrar en la mecha de esta forma. más o menos calculamos la mitad de la mecha, sí, más o menos calculamos la mitad de la mecha y calculamos la mitad de los dos, de las dos piezas del alambre, doblamos, doblamos, como el alambre es muy maleable, o sea, es fácil de doblarlo, pero bueno, si no lo podemos hacer con las manos, lo podemos hacer con las pinzas, en este caso yo lo voy a doblar simplemente con las manos y quedan cuatro, cuatro puntas de los alambres, esas cuatro puntas las vamos a sujetar con el aro que habíamos elaborado previamente, es este, lo vamos a sujetar calculando el centro de nuestro alambre, de nuestro aro, más o menos así, ¿no? Entonces, como les decía, el alambre es muy, muy frágil, le doblamos la primera, vamos a llamarle la primer patita, ¿sí? La segunda, tercera, lo pueden hacer con las pinzas para que no, no se vayan a lastimar, se vayan a picar, ok, pues ya quedó nuestra, nuestra corona que es donde está la mecha que es la que va a hacer que nuestro globo suba, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ya está nuestro aro, como nosotros le llamamos la corona, la vamos a meter en el hoyo que hicimos del globo, tal vez nuestro hoyo del globo quedó un poco grande o un poco chico, ahí nosotros lo podemos ir este, pegando de tal forma que quede bien, bien este, centrada la corona, ok. Muy bien, entonces ahorita tienen que medir la parte, la esquina que cortaron del globo, se mide conforme a la circunferencia del aro que elaboraron y se pega, se pega el papel a el alambre, entonces aquí es donde va a elevar. Nos preguntaban, profesor, ¿se requiere alguna experiencia previa para armar un globo? Más que nada, el punto es que sepan pegar el papel, ya las compañeras les decían, la recomendación es que hagan un pegado de aproximadamente un centímetro de ancho, no aplicar demasiado resistol porque a veces nosotros decimos, hay que ponerle mucho resistol para que quede bien pegado, no, es todo lo contrario, poco resistol para que el globo o más bien el papel no se rompa porque si le aplicamos demasiado resistol se humedece el papel y esto puede generar a que se rompa el globo, normalmente como este es un globo muy pequeño no necesita de refuerzos, cuando los globos son demasiado grandes arriba de 400, 500 pliegos ya debe de llevar un refuerzo que es la cinta transparente, entonces eso sirve como refuerzo para que el globo aguante la presión del calor. Bueno, entonces ya decían que en los concursos ya hay globos más grandes de 500, 600 pliegos pero en este caso como estamos haciendo un globo pequeño no es necesaria la cinta, también responde un poco a lo que preguntaban hace rato que si no sería más fácil con cinta, bueno en el caso de un globo pequeño no es necesario, como ya decía el profesor en caso de globos más grandes de 500 pliegos, de 1000 pliegos lo hacen como refuerzo pero también hay algunos concursos en los que evalúan que tanto se apegan a la tradición y entonces descalifican aquellos globos que tengan otros materiales, por ejemplo esta cinta en algunos concursos no se puede utilizar cinta transparente porque está fuera de los materiales que usualmente se utilizan, sí, sería un poco más resistente pero no es muy necesario. Bueno ahorita las chicas lo que están haciendo es meterle un poco de aire para que puedan ver la figura que se forma, ahorita lo vamos a que terminen de hacerlo, lo vamos a extender para que vean cuál es la figura que quedó. En efecto como lo acaban de mencionar estos globos como son muy pequeños no requieren del refuerzo y aquí ya estamos viendo ya estamos viendo como ya pegamos la corona juntamente con la mecha que va a ser el combustible que va a hacer que nuestro globo se eleve. A ver por ahí iréis ya, bueno, miren, a ver acá, ese ya es el diseño de nuestro globo, sí, generalmente estos globos son muy sencillos de elevarlos, normalmente a la hora de encenderlos, dale vuelta, bájalo, bájalo, suéltalo, suéltalo, para encenderlos generalmente nosotros lo vamos a encender de esta forma, vamos a poner el globo, lo vamos a encender de la parte, la parte de abajo, sí, para que el fuego vaya hacia arriba, una vez que ya lo encendimos, lo giramos, le vamos dando vuelta, le vamos dando vuelta de manera que ya quede con la boca hacia abajo y esperamos, esperamos algunos segundos o tal vez a unos dos minutos o un minuto a que el globo se llene de aire caliente y automáticamente cuando el globo ya se llenó de aire caliente, va a empezar a subir, no necesitan de utilizar otro tipo de herramienta, porque es un globo pequeño, cuando son globos grandes se utilizan ventiladores, se utilizan sopletes con gas, sí, con gas este… entonces como este es un globo muy pequeño, basta y sobra con encender la mecha y nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que el globo solito empieza a subir, inclusive ya los que ya tienen un poco más de práctica cuando nosotros hacemos festivales nos dedicamos a encender globos, los dejamos en el suelo y solitos se van subiendo solitos sin necesidad de impulsarlos, entonces cuando son globos ya más grandes de 100 pliegos hacia arriba, ahí sí ya necesitamos de mucho más gente, sobre todo de sopletes para llenar de aire caliente al globo y se utiliza mucho más combustible, en este caso pues el papel encerado u otros materiales como por ejemplo ya le llaman bucha, este material es como una especie de material con que tapizan los muebles, en algunos lugares lo conocen como borra, se llena igual de parafina, obviamente se tiene que exprimir bien para que no gotee y vaya a provocar el incendio de nuestro globo, pues bien, miren, ya quedó nuestro globo, lamentablemente no lo podemos elevar en estos momentos por las situaciones en donde nos encontramos, pero bueno, este es uno de los globos más sencillos, si se dieron cuenta no nos llevó mucho tiempo de elaborarlo, los colores ahí ya dependiendo del creador, puede hacerlo con multicolores o como lo comentaban de un solo color, ¿verdad? Esto a nosotros nos da una satisfacción porque son globos con material pues mexicano, ¿verdad? Aunque el papel viene de China, pero bueno, lo podemos utilizar con papel mexicano y creado por manos mexicanas, ¿no? Hay un problema ya ahorita por lo mismo de que está teniendo mucho auge la venta de los globos, nos están trayendo globos de China, son globos que no, que corren mucho riesgo, ¿por qué? Porque no se elevan, se elevan unos 20 o 15 metros y caen y eso sí puede provocar algún accidente. Aquí la ventaja o la satisfacción de nosotros es que son globos que están totalmente garantizados, que no pueden provocar ningún accidente porque ya todo va programado con el tiempo que va a estar en el aire, les decía que cuando cae este globo ya no va a caer con lumbre, ya va a caer apagado totalmente y bueno, las recomendaciones es que cuando lo eleven no haya demasiado aire, porque el aire es el que puede hacer que los extremos del globo, del papel se peguen hacia la mecha y nos pueda generar pues el incendio de nuestro globo, ¿no? Esa es una de las tantas recomendaciones que se dan, generalmente cuando nosotros ya sabemos elevar el globo, pues obviamente ya lo hacemos con las debidas precauciones, pero cuando nos dedicamos para globos de venta, ya les mandamos su, su este, su, exactamente, sus indicaciones ahí para que el usuario lo pueda hacer con la debida precaución. Entonces, pues vean en nuestro globo, ya quedó, Párenlo, muchachas. Bueno, pues agradecemos a la técnica 79 por habernos traído este aprendizaje, esperemos que en casa lo hagan, en las escuelas lo hagan y nos manden sus fotos de cómo quedaron sus globos, esta es de las figuras más sencillas, pero allá en la técnica 79, bueno, hacen figuras más desarrolladas con otras más grandes y con imágenes y hay cosas muy padres por hacer, ellos también tienen su página en donde suben estos globos, ya lo estaremos poniendo en pantalla y en el Facebook y bueno, pues nos despedimos porque ya viene Ideas Directas, agradecemos al profesor Manuel Ramírez, a las chicas de la técnica 79 y pues ya saben, aquí seguimos con más programación en DGS TV. Bueno, ya nada más para terminar, este pues queremos invitarlos a que visiten nuestra página, nuestro Face, nosotros generalmente cada festival de nuestra escuela, la 79 que es agropecuaria, se encuentra en San Luis Tlax el Temalco de la delegación Xochimilco y es donde en cada festival elaboramos globos y los soltamos en las mismas instalaciones, ya por ahí, no sé si después podamos pasar algunas imágenes, pero bueno, pues nos dio mucho gusto compartir esos trabajos, el día que ustedes gusten, visitarnos a nuestra escuela, pues allá los vamos a recibir con los brazos abiertos y un saludo para todos los alumnos de la 79, al director, a la coordinadora, al coordinador Juan Paez y a todos los compañeros que seguramente nos están siguiendo en esta transmisión. Gracias. Adiós. 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 Asturias secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico. ¡Gracias por ver el video!